Te puedo ver de pie en el horizonte Y sin notar un cambio en tu mirar Quisiera ser la brisa que te rosa Y escuchar tu voz al susurrar Crucemos por la noche tormentosa Unidos por esta intensa pasión Yo rezaré para volver a verte No puedo hallar a nadie como tú Al observar la niebla de los montes Y recordar a una estrella fugaz Yo le pedí que fuera bondadosa Y que jamás el día acabará Quiero tomar tus manos temblorosas Y así mirar hacia el cielo azul Romper con el silencio que nos ata Poder llegar tan lejos como tú Y así mirar hacia el cielo Y así mirar hacia el cielo Crucemos por la noche tormentosa Unidos por esta intensa pasión Yo rezaré para volver a verte No puedo hallar a nadie como tú No puedo hallar a nadie como tú No puedo hallar a nadie como tú Callaré a nadie como tú Callaré a nadie como tú No puedo hallar a nadie como tú